¿Qué tal amigos? Hoy en Sobrevolo al Día conoceremos sobre el puente aéreo hacia las Islas Galápagos. Con el objetivo de abastecer de alimentos a la población de la región insular, luego del encallamiento de un barco carriero, la Fuerza Aérea Ecuatoriana activó operaciones a través del puente aéreo que sirvió de ayuda a la región insular para mantener el abastecimiento regular de productos perecibles y no perecibles, vuelos que salieron desde La Tacunga y Guayaquil hacia las Islas Galápagos en la aeronave Casa C295M de nuestra institución. En esta ocasión, los Sentinelas del Aire realizan vuelos de apoyo transportando productos a esta región del país a través del programa ALAS para la Integración, haciendo honor a uno de nuestros lemas, a cualquier hora, en cualquier lugar. Una vez más, la Fuerza Aérea Ecuatoriana reafirma su compromiso de servir con profesionalismo a la sociedad. Les esperamos en la próxima edición de Sobrevuelo al Día.